Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero cantar. ¿Cómo quién querés cantar? Como un cantate que le gusta a mis abuelos. Se llama Luma. Reprobada. Veamos la muestra final de cuarto grado. La hicieron con memes. Gracias a la máquina de memes, ahora tenemos que actuar. Ella misma se encarga de divertirnos. Meme uno. La plata no hace la felicidad, pero hace que el delivery se traiga la mina en esa fecha. Casi lo mismo. Meme dos. Ay, gordita. Me dijiste que llegaste en punta. Sí, en punta de rieles. Mi escuela está en el nivel más alto. No hay más que descubrir. Los niños son felices repitiendo los patrones de humor, canto y baile que se los han implantado. Ahora solo falta que viajen al pasado, al carnaval de las promesas 2020 para ver lo horrible que era. Y para eso nos acompañará la señorita Vizcaimiope, una docente con visión a futuro. Tiene claro que para avanzar hay que saber mirar hacia atrás. Que lo que parece que está lejos, a veces está muy cerca. Y muchas veces vemos cerca cosas que no son fáciles de alcanzar. Ay, no entendí nada. Para mirar el futuro no hay que perder de vista el pasado. ¿Cómo dijo? Eh, para ver lo horrible que era. Otra vez al recurso viejo le pusieron Vizcaimiope para dar a entender que mal. O sea, seguimos con la misma pavada. Ahora hace falta que aparezca la vieja larga vista. Estamos todos completos. Hola, yo soy... No, no, no. Hola, yo lo soy. Esta es la máquina para viajar en el tiempo. Sirve para teletaportarnos. ¿Qué hacen? Esa es la tele de mi casa. Sí, la trajimos para el espectáculo. Si tu madre solo la usaba para mirar comedias turcas. La tele se la pedí yo a tu madre cuando estaba mirando la comedia. A pesar de que había una... Tormenta de pasiones. ¿Por qué tengo? Coraje de mujer. Y tu madre me dirijo... Para, para. Paramparca. No te la lleves. La están mandando ahora. Y me ayudaron a tragarla. Enrico y Lázaro. Y el Lázaro me dijo... Y mira, eres tú. Y yo le dije, querido, quedaste... En el otro lado del paraíso. ¿Y qué pasó con Betty, la que era novia de Lázaro? Ah, Betty en Nueva York. Se fue con... Enif. Y cuando pasamos con... María Magdalena. Nos asustamos porque atrás de unos zarules habían una... Sombras del ayer. Pero eran unos vecinos. Parece que tenían una... Verda es, ocultas. ¿En serio? Vidas cruzadas. ¿Nada se enojó porque se trajeron la tele? No, para nada. Ella sacó la... Lore de cristal. Que tenía arriba de la tele y nos invitó con un refuerzo. ¿Y qué le puso al refuerzo? Y fet. Taz de queso. Y fet. Taz de jamón. Y nos dijo... Madre, todo por mi hija. Sigamos, sigamos. Los niños que viajan al pasado deberán conectarse a la máquina de teletaportación. ¡Vuelve a la comida! Mientras tanto, en el carnaval de las promesas 2020, hace 70 años atrás... No quiero estar aquí, tengo miedo. Yo me voy al futuro de nuevo. Tranquila. Si a esta gente no les va a hacer daño. Bueno, ahora están esperando que arranque uno a los espectáculos. Por lo que se ven, no es muy bueno. ¿Y cómo lo sabés? Porque solo está la familia. ¡Qué caras raras que tienen! Y qué callados que están. Sí, esta gente tiene esas caras raras porque les gusta el carnaval. Se levantan, se levantan temprano, trabajan todo el día. Después, llevan a sus hijos a ensayar. Y cerca al día de la presentación del conjunto, ayudan en la escenografía y en el vestuario. Entiendo, no es la cara rara. Ellos son gente rara. Sí, pero también aman a sus hijos y aman que aprendan entre amigos para crecer como mejor persona y así llegar a ser mejores seres humanos. No, pará, pará, pará. No me tires ese mensaje ahora. Esto para al final del espectáculo. Se te está yendo de las manos. ¿Qué haces acá, entrometida? Yo también viajé al pasado, ¿sabés? Y traje esto para ayudarte. Eh, ¿qué es eso? Es un cartel de un lado, de esas risas y del otro aplausos. Claro, cuando vos contás esas historias horribles, ella levanta el cartel. Mirá, es así. Mamá, mamá, en la escuela me dicen shampoo. Y la madre le dice, no malarima, Johnson. ¡Vamos, Gata! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Mamá, aplaudan! ¿Qué están dormidos? Aplaudan a la buris. Aplaudan, aplaudan. Bueno, Masta, vos y con tu cartel es que nosotros vinimos a conocer el pasado. Qué interesante. Cuéntame más. Todo tiempo pasado fue mejor. Los niños corrían libres en las plazas, cantaban, bailaban y jugaban a la pelota. Juan, al fútbol. ¡Qué primitivo! ¿Y ese aroma de qué es? ¡Qué rico olor! ¡Es comida! Y ese es el aroma de las cosas ricas que se venden aquí. Eh, pop, churros y tortas fritas. Bueno, venga conmigo, les voy a mostrar el escenario. ¿Cuánto sale el pop? 60 pesos. ¿Cuánto sale el churro? 60 pesos. ¿Cuánto sale la torta frita? Para vos, 60 pesos. Bueno, quiero 6 de cada uno. ¡Ay, no me da la plata! ¡Te puedo caer debiendo uno! Bueno, dale. ¡Ay, qué vergüenza! No sé dónde dejé la plata. Te puedo caer debiendo uno. ¡Ay, bueno, dale! No tengo cara para decirte esto, pero perdí la plata. Te puedo caer debiendo uno. ¡Ay, bueno, dale! Entonces, te quedo debiendo. Una voz, una voz y otra voz. Y las otras no las llevo. ¡Andame a la plata! ¡Señorita, no me da la plata! ¡No! ¿Usted dijo que le podía caer debiendo uno? ¡Señorita, dime la plata! Bueno, chicos, los tobis. ¡Los tobis! Bueno, los tobis, los tobis. Pantan 5 minutos para que salgan el telón. ¡Qué nervios! ¡No lo puedo creer! ¡Estamos a punto de empezar! ¡Yo tengo ganas de ir al baño! Tranquila, somos nervios. En realidad no tenés ganas. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! Ven, ellos viven la experiencia. Sienten el pánico escénico. Eso es horrible, profe. Yo no quiero estar aquí. No, ustedes no entienden. Es parte del aprendizaje. Cuando se abre el telón, todo eso desaparece. Comienza el disfrute. Yo prefiero disfrutar sin los ensayos cansadores y los nervios. Nos conectamos a la computadora, bailamos y cantamos como nadie. Sí, pero en realidad no son ustedes. Son un programa de computadora. Pero se vive igual. Tiene razón la profe. No es igual. Esto es distinto. ¿Sienten la adrenalina? ¿Sienten la energía del conjunto? ¡Míralos ahora! ¡Están unidos! Es un gran momento. Yo quiero vivir ese momento. ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Estos mensajes van a la silla del espectáculo. ¡Eso es horrible! ¡Un minuto! ¿Qué están haciendo ahora? ¡La arenga final! ¿A qué vinimos nosotros acá? ¡A acá! ¿Me dejan 180 pesos que quedé viendo eso? ¿Quiénes somos nosotros? ¡Un minuto! ¿No saben quiénes son? Los quiero todos concentrados. Hay que disfrutar. Pero hay que estar atentos a todos. Van a ser como si el pasaje de micros, ¿no? Sí. Yo casi despues lo paso a Jorge. Casi me acabo y te lo planteo. Sí, sí, sí. Y después yo se lo llevo a Juli y la voy a buscar a la otra punta para traérselo a Ana y el canta de este lado. Ay, Jorge, llévalo con la girapa nomás. No, no, no. Pero yo te lo traigo. O sea, a mí no me cuesta nada. Además, el otro día le dijiste al técnico de canto que no ibas a buscar nada vos. Ay, Jorge, ya pasó eso. No, no, no. Mirá, vos no hablés que vos faltaste a todos los ensayos y en los ensayos generales te apareciste. Que tenías que ir a visitar a tu abuela, que tu tía estaba enferma, que tenías un escrito. Y vos que te enojaste con el director del conjunto. Y yo le voy a contar, le voy a contar. Bien puesto ese personaje alcahuete, ¿eh? Ay, para, para. ¿Qué te pasa? No me hagan de este personaje porque me vivo metiendo en todo. Bueno, nos vamos todas. Yo me quiero quedar a ver cuando se abre el telón. No, aún no están preparadas. Yo me quedo. Nadie me va a quitar este momento. No me voy. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero vos no te habías ido. No, yo que te refresco y vienes a apoyarte en esto de quedarnos. Está bien, nos quedamos. Pero no se lo merecen. Para vivir esto hay que ensayar. Bueno, vamos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¡Vamos! Se la va a llover. Y es el presidente del jurado que se suspende. No. No. No, pará. No pueden suspenderlo. No sé. Hablá con el presidente del jurado. Ey, miren. Por ahí viene Betty Cúcaro. Preguntémosle a ella. Betty, ¿por qué suspendieron? No sé. Hablá con Ángel o con Milton. Pero Betty, son unas gotas nomás. ¿Qué decís, muchachos? Sí, hay alerta meteorológica y se viene una tormenta eléctrica de la Masita. ¿De la Masita? Sí, se viene una tormenta de la Gran Siete. ¿De la Gran Siete? Sí, muchachos. Va a caer lluvia a roletes. ¿A roletes? Sí, muchachos. No me entendés. No entendés el idioma español. ¿Lioma español? Es que somos del futuro. Viste, Claudia, vení. Claudia, vení para acá. ¿Qué pasó, Betty? Estos brises están todos drogados. Hay que cuidar al chamaquito, Claudia. Hay que cuidar al chamaco. Son personajes de la parodia. ¿Qué parodia, Claudia? Si estos son humoristas. Nosotros somos humoristas, Tobis. Tenés razón, Betty. Déjate de joder, Claudia. Déjate de joder. Y ustedes vayan todos para el ómnium que deviene la tormenta de Uten. ¿La tormenta de Uten? La tormenta eléctrica. ¡Ah! Yo me toqué a la cápsula del tiempo. Yo también. Bueno, Tomás, ponete esta pelela en la cabeza. ¿Por qué una pelela? Porque se viene la lluvia y van a caer Zó. ¡Oh! ¡Rayo de punta! ¿Qué pensaste que iba a decir Zó? ¡Oh! ¡Oh! Los otros. ¿Qué? Acá. Niños, vamos a superar más en orden. ¿De qué más clases, profesora? Clases de chistes malos. ¡Yo tengo chistes! ¿Qué vas a hacer? ¿Cantando chistes? No, acá no perdemos el tiempo en eso. Solo lo rematamos. El final del chiste es lo que importa. ¿Para qué cansarse en todo lo anterior? Claro, eso está buenísimo. Veamos los ejemplos. Computadora, remate para arriba. Y vino el perro y dijo, es la primera vez que veo un gato que habla. Veamos otro ejemplo. Computadora, remate neutro. Y vino el perro y dijo, es la primera vez que veo un gato que habla. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué lloras? Es que, es la primera vez que veo un gato que habla. ¿Y a mí qué me importa eso? Estamos en clase de remate de chistes entrometida. ¿Podés hacer silencio? Profesor Vizca y Miope. ¿Cómo le fue en el pasado? La clase salió muy bien, señora. Espero que hayan visto lo horrible del pasado, los nervios, la angustia. Bueno, en realidad... Que la gente sentada tomándose mate horrible y comidándose. Que los niños actuando bajo la lluvia. Una experiencia que seguro no querrán volver a vivir. En realidad, había mucha energía y mucha amistad. ¡Ojo! Para tirar el mensaje cursi. Y después, cuando vino la lluvia y no pudieron actuar, me senté muy mal porque quería verlos. ¿Qué dices? ¡Vamos a actuar! ¡Jamás! Nosotros hemos evolucionado. Pasaron 70 años y hemos aprendido que al fin no es lo que importa. No el proceso, no la angustia, solo el disfrute final. ¡Qué me miran! A mí me gustó lo que dijo. Profesora Vizca y Miope, ¿está segura que le mostró lo horrible del pasado, los nervios, la angustia y todo eso? Sí, todo eso, pero no sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Usted es una mala profesora, pero van a volver. ¡Van a volver! ¿A ver la actuación? No, irán en otro momento. Prepárense para regresar. Y esta vez se va bien su trabajo. Profesora Vizca y Miope, espero que pueda mostrarle todo lo bueno del pasado. Gracias por apoyarme. De nada, pero ¿no tenés ahí 100 pesos que quedé viendo un refresco en el pasado? ¡Hola, hola! ¿Ves que qué es acá? Lo vine a acompañar hasta el club. ¿No viste la tormenta que había, muchacha? ¿Hasta el club? ¿Qué le dice esta señora? Este club no lo conozco. ¡Qué moderno! Bueno, ya los acompañé. Ahora me voy porque tengo una reunión en Adicapro. No, no, señora. No se vaya sola. Nosotros la llevamos. ¡Vamos, vamos! Devuelve rápido a esta señora su época. Mientras tanto, en el pasado, hace 70 años atrás. ¡No sé dónde nos mandó Freezer! ¡Estoy más perdida que Nemo! Más perdido que Santa Claus en Semana Santa. Más perdida como con el oído. Más perdida que Tarzán en el shopping. Más perdido que un pez en un programa de televisión diciendo ¡Estamos en el aire! ¡Y se murió! ¡Eh, muchachos! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay que comenzar a sellar, muchachos, ya! ¡Ah! Es el ensayo de los muchachos 2020. ¡Ah! Bueno, muchachos, podemos ensayar la canción de Conjunto Casino, entonces. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Y nosotros les ayudamos porque nos encanta cantar. ¡Ese es el casino! Para que los niños... ¡Vengan a merendar! Y ahora sí. Para todos los niños les traemos a casino... ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, mira! Que vamos a ver la meriendita del verano y el cole cole del Conjunto Casino! ¡Vamos! 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 Para merendar, cole, cole Me tienes que convidar, cole, cole Y la merenda, cole, cole Que está así bien, poneme el lema A la tarde ser, cole, cole Yo lo tomaré, cole, cole Yo a mí un poco de leche, cole, cole Quiere decir, bebe un poco más Cuando me sirven el té Y respirando hasta el fin Respirando el glamour Igual te abrazarás Los sabrositos vendrán Cuando muera el glamour Suspirando dirás Quiero ser como tú y yo Para merendar, cole, cole Me tienes que convidar, cole, cole Y la merenda va, cole, cole Que está así bien, poneme el lema A la tarde ser, cole, cole Yo lo tomaré, cole, cole Con mi dulce de leche, cole, cole Quiere decir, serve un poco más Un poco más Un poco más Ay, Mariel Barbosa Que canta cole, cole Qué divina Dice mi mamá Que cantás precioso Gracias Dice mi mamá Que si no te gustaba la cumbia Cuando tenías 20 años No existís Claro Dice mi mamá Que si no bailabas trencito En un quince No existís tampoco Obvio Dice mi mamá Que de los errores Se aprende Que a comprar pan Termine trayendo puré de papas Termine comiendo Reforzos de mortadilla Hechos con puré Dice mi mamá Que cuando aprenda a cocinar Me puedo casar Y ella Solo sabe hacer pancho con arroz Dice mi mamá Que si tenés 12 años Y sentís mariposas en el estómago Tenés parásitos Dice mi mamá Que si tenés 40 años Y estás soltera Es porque está más fea Que el licuado mondongo Dice mi mamá Que todo le sale mal Se quiso echar un pedo Y se cago No Este Dice mi mamá Que no me despensó No Silencio Silencio A mi me gusta mucho El silencio Ya está todo pronto Señor director A los hologramas Y hasta el camino Que lo trajimos Chicos Y vienen a los artistas Que acaban en el pasado Por favor No se asusten El primer holograma Es el de Pendota Meneses Uno de los mejores actores De nuestro carnaval Padre Bendice el otro conjunto Para que nos vaya bien Y los bendigo a todos Para que pasen El encuentro evaluatorio El encuentro evaluatorio Ya pasó El orden de los factores No altera las bendiciones El segundo holograma Es el de Denis Elías Cantante Esa Buenas noches Teatro de verano Arriba Arriba Los malos Que estamos de cumple Sí 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 El tercer holograma Es el de Gallego Vida de Momo Sapiens Actor y letrista Y pues resulta Que había un gallego Que no era yo Era otro gallego Haciendo de gallego Como hago yo Pero no era yo Era otro gallego Contando chistes de gallego El problema es que lo hacía Pero no lo entendía Por eso no le voy a contar el chiste ¿Por qué? Y por miedo a no entenderme Cuéntelo por favor Cuéntelo Cuéntelo Bueno a ver ¿En qué se parece Un burro A un dragón? ¿En qué? ¿En qué? No sé Por eso les pregunto Bueno Tengo un chiste de gallego Manola Manola Alcánzame el shampoo Pues ayuda en el baño Sí Pero este dice para pelo seco Y yo ya me lo he mojado El cuarto holograma Es de Díazdo Martínez Actor y cantante Vecino Vecina ¿Cómo anda Vecina? Acá estamos con los nazarenos Disfrutando Vecina Qué increíble todo 21 años mateando juntos Me voy ¿Por qué se va? Me voy a calentar el agua palmate A ver ese grito de desesperación Tan más frío que el agua del mate Ustedes Bien Omar Digo bien Aldo Amarucha Sugrucha Amarucha Cha Cha Ups perdón Pero esto está bueno profesora ¿Por qué se dejó de hacer? Los niños Empezaron a estar frente a la computadora Y el televisor Todo el día Tengo 100 veces Y sus padres Miraban series hechas por computadoras Y nada más Mis padres miraban la casa de papel ¿Ah sí? ¿Y por qué temporada van? Por la 880 La gente ya no salía de sus casas No visitaba los teatros ni los tablados Y todo esto fue desapareciendo poco a poco Por eso es que decimos inventar otra forma de contactarnos con el arte Era nuestra única oportunidad de que siga vivo Ir directo a los cerebros de los niños E invadir como lo van a ser los aparatos tecnológicos Programas de arte lo llamamos Era eso que el arte desapareciera de la mente de los niños En el pasado los vimos ensayar Y aquí nadie quiere esforzarse Todos quieren llegar sin esfuerzo a Modway ¡Broadway! ¡Bueno eso! Nadie quiere esforzarse ¿Y así quieren llegar a la calle eléctrica? ¡La calle eléctrica! ¡La calle corriente! Creo que lo hemos logrado Ustedes quieren esforzarse para lograr sus metas Nunca antes habíamos encontrado esa rebeldía en otros niños Ustedes son una esperanza para el futuro Entonces usted no es malo, señorita Fraser Lo hizo por nosotros Para que no se dejara de actuar Bailar y cantar Para que el arte siguiera vivo Y eso es muy lindo ¡A mí la musiquita del mensaje no es amigo! El futuro y el presente Juegan en el escenario Me parece extraordinario Que no se escuche la gente Soy tanto irreverente Cantando contra el futuro Y tan duro como muro Se plantea el desafío Sepa nunca he perdido Un contrapunto en mi mente Un contrapunto en mi mente Es decir, mi disco duro Y lo pondré en un apuro No se vaya la tangente Me parece inteligente Un ser humano normal Y se vino al carnaval Desafiándome diría Viva la tecnología Todo lo demás no va Todo lo demás no va Estoy de acuerdo, señora Porque los niños afloran En su creatividad Sin teclas ni memoria Sin un más que los dirija Se da cuenta si se fija Cómo ellos se divierten No precisan monitores Solo alguien que les cuente Solo alguien que les cuente Que ellos vienen hacia mí Y creo justo decir Que es más divertido esto Con electronic invento Que entran en un nuevo mundo De juegos yo los inundo Sentaditos en sus casas Ya no juegan en las plazas Lo hacen por internet Lo hacen por internet Está bien para el estudio Permítame mi repudio Hace formas de jugar Y se trata de actuar Yo prefiero a mis amigos Sin cables ni megabytes Si no yo estoy caprigido Creo que se debe ir Porque ya lo hemos decidido Vuelvo a cantarle al amor Amor de chiquilino Abrazos de amigos Abrazos de amigos tendrás Recuerdos que no olvidarás Recuerdos que no olvidarás Nostalias que ya vendrán Inolvidables ellas serán Cuando despierten tus sueños Y con alas cobra vuelo Podrás buscar ese anhelo Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! 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 Voy a partir El futuro me espera Soy feliz Soy mi pasado Y también mi presente Estoy aquí Esta canción Adelante al final Que no ha ocurrido Que no es olvido Estoy aquí Es Canadá La promesa de siempre regresar Eterno tiempo De humorada De risas y frases Esta canción Adelante al final Que no ha ocurrido Que no es olvido Estoy aquí Voy a partir El futuro me trae Se hace feliz Soy mi pasado Y también mi placer Que estoy aquí Desde esta canción Adelante, creando Final, que no apureza Que no se olvide Estoy aquí ¡Vamos! Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 09 80 O vení a nuestro local En Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Vías de comunicación 092 386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail.com Instagram momocronicas Facebook momo.crónicas Bueno, ya estamos aquí Con la gente de los Tobis ¿Nombre y edad es? Mía ¿Edad? 9 Milagros 11 años Victoria Domínguez 17 años Bueno ¿Qué sensaciones Antes de subir? Mucho nervio Tenía angustia Porque nos bajamos mal De tiempo En la primera rueda Y nada Pero tenía fe A mis compañeros Alegría Que Si la última vez La última rueda Pasamos Subimos Bien Y bajamos mal ¿Y por acá? Nervios Alegría No sé qué ¿Desde qué hora Están maquilladas Ustedes? A vos más o menos Se te corrió un poco El maquillaje Tenías en los ojos Pero ¿Desde qué hora Están maquilladas? Las tres Tres y media Arrancamos Bueno Y ahora me imagino Irán al club A esperar los fallos ¿No? Sí Sí Bueno ¿Qué nervios sienten Antes que Claudia Diga el nombre Del conjunto Ahí atrás? ¿Qué pasa en ese momento? Que están solos Ustedes Están solos El conjunto Yo abro el espectáculo Así me temblaban Las piernas Emoción Y se me iba Otra rueda más Y nada Emocion Nervios Nervios Y No sé Yo nervios Y me temblaba todo Y no quería mirar Al Julio ¿Piensan seguir en la categoría? ¿Cambiar de categoría? ¿Para el año que viene? ¿O no tienen todavía Nada definido? Yo cambio de categoría Para deudistas Este es mi primer año En humoristas La pasé bien y todo Pero Lo mío es otra cosa Va a ser un cambio grande ¿No? Igual De categoría Y más baile Más Ya vengo Ya vengo De categoría Para deudistas ¿Por ahí? Este es mi primer año Y Tuve una buena sensación Y bueno Sí ¿Te cambiás o te quedás? Sí cambio ¿Te cambiás categoría? Sí Para deudistas Para deudistas también ¿Vos cambiás o te quedás? No sé Bueno Chiquilinas Mándan un saludo a quien quieran Y vayan a festejar con el conjunto Así no las molestamos más Bueno Yo le mando un saludo a mi mamá A mi papá A mi hermana Está A ella que es mi hermana Mi primer año compartiendo tabla con ella Y le dedico el espectáculo A todas las personas que me apoyaron Durante todo el trayecto Yo a mi mamá Mi papá Mis hermanas A todas las personas que me vieron Y bueno Por acá Yo a toda mi familia Está bien Bueno Vayan a festejarme en conjunto Perdónme estos cinco minutos Que la robamos de su familia Y bueno Feliz carnaval Y nos veremos estos días A ustedes Regalos y Más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros Pins Tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 0980 O vení a nuestro local En Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera De tu empresa Pedísela A Regalos y Más Tazas Tazas